Un grupo de estudiantes de preescolar del Centro Educativo CEP conocieron este viernes más sobre la magia de la televisión. Ellos visitaron las instalaciones de TV Sur. Conocieron cada uno de los departamentos que componen una televisora. Pasaron por la redacción. Por el Departamento de Producción y Realización. Y por supuesto conocieron el foro donde se hacen los programas. Compartieron en el set de Sur Noticias donde se emiten las informaciones para toda la zona sur. Los niños compartieron con el gerente de la empresa Don Franklin Granados. Y por supuesto como invitados de lujo recibieron un refrigerio que disfrutaron bastante. Los niños y niñas de preescolar del CEP en Pérez Celedón. Vivieron un día diferente en donde se hace la magia de la televisión.